En 007 Mundo realizamos un exhaustivo estudio para saber a dónde llama la gente. El resultado es contundente. Cada colombiano tiene cuatro destinos a los que siempre llama. Por esa razón, creamos tarifa personal, para que llames a tus cuatro destinos con el mejor precio siempre. 007 Mundo a tu lado. Un servicio ETD. 007 Mundo a tu lado.